Buenos días, bienvenidos, gracias. Bueno, acá estamos, sanándonos, sanándonos con todo lo que se nos presenta. Buenos días y gracias. Sanándonos, uniéndonos, porque Dios está en todo lo que veo. Porque Dios está en mi mente. Buen día. Buen día y gracias por unirte a esta sanación, por querer sanar tu mente. Porque yo quiero sanar mi mente porque yo soy el salvador del mundo. Y vos sos el salvador de tu mundo, en tu mente. Porque Dios está en todo lo que veo. Y hoy vamos a hacer esta sanación uniéndonos. Porque es momento de un curso de milagros. Es momento de obrar milagros. Los milagros obran a través mío. Los milagros ocurren por gracia de Dios. Pero yo, vos, somos obradores de milagros. Vos sos obrador de milagros junto conmigo. Entonces, obremos milagros. Ahora vamos a tomar decisiones. Y la decisión es que nos queremos sanar. Que queremos despertarnos. Que ya no quiero ver más el mundo como lo estaba viendo hasta ahora. No quiero verme más separado de todos. Y Dios está en todo lo que veo. Porque Dios está en mi mente. Entonces, hay algo que no está funcionando en mi mente. Necesita corrección. Porque todavía estoy, de alguna manera, decidiendo estar separado de mi hermano. Y separado de todo. De todo lo que veo. Que son las lecciones que estamos viendo. Estas primeras lecciones que tienen que ver con mi manera de ver. Con permitirme ver de otra manera. Permitir esta corrección de mi manera de ver. Pero que si yo no sé cómo está operando mi mente errada. No puedo permitir que esta corrección suceda. Porque primero tengo que admitir que necesito una corrección en mi mente. Buah, buen día y gracias. Entonces, es momento de tomar decisiones importantes, importantísimas. Las decisiones más importantes de mi vida. Sí, estas. Las que vamos a tomar ahora. Y las que vamos a empezar en el tiempo. Vamos a mantener frescas estas decisiones. Estamos operando en el tiempo y en el espacio. Para salir del tiempo y del espacio. Y Jesús está a cargo del tiempo y del espacio. Y es el que me está, el que nos está dando estas instrucciones nuevas. Estas nuevas ideas. Y una de las decisiones que estamos tomando juntos es que ya no quiero ver más a mi hermano separado de mí. No quiero ver más a las cosas ahí separadas de mí. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección. No vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo, si todo lo que vemos ahí en el mundo, lo que está en nuestras mentes. Esto que estoy viendo está en mi mente. Y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros. Gracias, gracias por esta enseñanza y por esta nueva idea y por la oportunidad de poder practicar esto que estamos viendo juntos. Porque estamos sanándonos, uniéndonos, uniéndonos nosotros y uniéndonos a todo lo que vemos. Ahora, en estas lecciones, la lección 30, que es esta que estamos empezando a ver, no es la lección que nos correspondería en el día de hoy, que es 23. Nos estamos adelantando, pero necesitamos ver hoy esto de que estamos practicando la separación. Y ahora, y no nos dábamos cuenta, esto es lo que quiero que veamos juntos, que estábamos practicando la separación, el mantenernos separados. Y ahora, que estamos conociendo un curso de milagros, que nos llegan y nos llueven estas nuevas ideas correctoras y correctivas en nuestra mente, que ahora quiere sanarse, que está amándose lo suficiente como para aceptar esta corrección y esta sanación, uniéndonos a todo lo que vemos en el reconocimiento. Y por eso estamos viendo esta lección, de que Dios está en todo lo que veo, en eso que yo estaba proyectando, esto que estaba viendo en el mundo, que no significa nada, pero que es una proyección de mis pensamientos. En todo eso, en verdad, está Dios, porque Dios está en mi mente. Y Él es la fuente de mis pensamientos reales. Entonces, ahora, la decisión que estamos tomando es que vamos a tratar de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes. Lo que está en el mundo es una proyección de nuestras mentes. Entonces, ahora, en lugar de tratar de mantener eso ahí separado de nosotros, como lo veníamos haciendo, no importa, sí, yo sé que la mayoría de nosotros está practicando el curso de milagros y está practicando la unión, pero eso es lo que queremos reforzar. Lo que estamos viendo es que, si yo estaba viendo algo separado de mí, ya sea cosas, cuerpos, personas, personajes, ahí afuera, es porque de alguna manera, muy probablemente inconscientemente, o no traídos tanto a la conciencia, estaba practicando mantener esta separación. Ahora, estamos practicando, y hoy, hoy, más firmemente que nunca, en este instante, que es un instante santo, es el instante santo en el que me libero, en el que te liberás. Ahora estoy eligiendo, estoy decidiendo ver las cosas de otra manera, estoy decidiendo, eligiendo ver, ver las cosas tal cual son. Entonces, ahora voy a tratar de unirme. Esta va a ser mi práctica hoy, de unirme. Ah, unámonos entre nosotros, primeramente, ¿sí? Ah, somos muchos conectados a esta frecuencia, que estamos, a la cual estamos accediendo juntos. ¡Wow! Realmente es maravilloso, cuando puedo tomar conciencia de que estoy accediendo voluntariamente a una frecuencia de luz, en la cual yo me estoy permitiendo, es un regalazo que me hago, ¿sí? Permitiendo unirme a mi hermano, a esa luz en mi hermano. Y en este reconocimiento de que quien ahora está ahí conmigo, uniéndose, es mi hermano en Cristo, mi hermano en la luz, y son todos mis hermanos. Tal vez alguien en particular, pero en representación de todos mis hermanos, de toda la humanidad. Entonces, primer paso, no quiero, mi decisión ahora es no ver cuerpos separados de mí, separados entre sí. Si bien, si bien, por el momento lo siga viendo, ¿sí? Con los ojos del cuerpo, pero tengo que seguir tomando conciencia de que eso no es real, de que es una ilusión, de que estoy soñando y mantenerme con esa idea. Ok, es un sueño, esto no es real, y yo ahora, mi intención, mi decisión, mi propósito, es unirme a este hermano que estaba viendo separado de mí, ¿sí? Por un cuerpo, por lo que decía, porque pensábamos distinto, porque nos expresábamos distinto, porque tenemos distinto sexo, porque bla, bla, ¿sí? Todo eso, todo ese argumento que tanto usamos y que ahora, momento de decisiones, estamos decidiendo ya no más, ¿sí? Ya no quiero usar más esa justificación tan buenísima que teníamos, ¿no? Ok, pero, y necesitamos ayuda, y la ayuda está, ¿sí? La ayuda me la estás dando vos, te la estoy dando yo, nos la estamos ofreciendo mutuamente, porque viene de Dios, y vos me la podés ofrecer a mí, porque yo ahora creo en vos, porque yo ahora estoy empezando a reconocer, y vos estás empezando a reconocer, que Dios está en mí, que Dios está en vos, ¿sí? Y, hermano querido, este es el momento, este es el instante santo de mi liberación, de tu liberación, cuando reconozco que en vos, cuando vos reconoces que en mí está Dios operando, operando y el Espíritu Santo operando y sanándonos a petición mía, a petición nuestra, y este es el punto en el cual nos estamos encontrando, es un punto, un instante de sanación en mi mente, y que explota al universo, y cuando yo me sano, cuando vos te sanás, todo el universo se sana junto conmigo, junto con vos, y ese instante es ahora, en el que vos elegiste de nuevo, en el que yo elegí, no, 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 no quiero usar más este momento, para mantenerme separado, ahora estamos tratando de unirnos a lo que vemos, en estos últimos días estamos practicando mucho con la visión, con nuestros pensamientos, que los veíamos ahí separaditos, ¿no? Ok, ahora vamos a tratar de unirnos a esto que estamos viendo, entonces, si tenés los ojos cerrados, lo que te voy a pedir es que por un instante te unas a mí, o nos unamos, en esta experiencia de abrir los ojos, y sea lo que sea que estés viendo, tal vez sea el monitor de tu computadora, por lo menos es eso lo que me está pasando a mí, y ahora voy a tratar de unirme, o tal vez un pasito antes, ¿sí? Un pasito previo, es conscientemente, si yo estoy viendo un monitor es porque yo estoy tratando de mantenerlo ahí separado de mí, ¿sí? Y estoy dando el ejemplo de un monitor, y puede ser la pared que tengas detrás, o un velador, o una silla, de todo, yo estoy tratando, o estaba tratando, y esto ahora está siendo corregido, de mantenerme separado, para justificar mi persona, para justificar mi personalidad, que soy un cuerpo, ¿sí? Y ahora yo estoy realmente practicando que la verdad alboree en mí, practicando en el sentido de que estoy pidiendo, ¿sí? No, 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 esto no, yo quiero abrir mi mente, quiero abrir mi corazón a la verdad, y nada más que la verdad, y obviamente que un curso de milagros que Jesús me la está dando, y esto es un milagro, esto es un rayo de luz, ¿sí? Que nos está atravesando, y que el mensaje es, ¡ay, aprovechémoslos, aceleremos los que realmente estamos decididos, y en realidad el único que está decidido soy yo, y por ende vos también ahora, a irnos, ¿sí? A despertar, irnos es despertar, no nos vamos a ningún lado, despertar es ser conscientes de que esto no es real, de que estoy en el mundo sin ser del mundo, y por eso toda queja realmente es vana, toda queja lo único que hace es justificar que estoy, que en verdad estoy en este mundo, y eso no es real, ¿sí? Soy del cielo, soy un espíritu, soy luz, soy la sanación misma, ¿cómo puedo ser eso? la verdadera visión no solo no está limitada por el espacio ni la distancia, sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo, la mente es su única fuente, la mente es su única fuente, lo voy a leer de nuevo, la verdadera visión no solo no está limitada por el espacio ni la distancia, ¿sí? y por eso nos podemos unir ahora, wow, ¿quién sabe dónde yo estaré ahora físicamente? ¿quién sabe dónde vos estás ahora? ahí, en la distancia, pero la verdadera visión no está limitada, y la conexión, la comunicación, no está limitada por el espacio ni por la distancia, wow, no depende en absoluto de los ojos del cuerpo, obviamente ni de los ojos, ni de los oídos, ni del tacto, ni de ninguno de nuestros sentidos, la mente es su única fuente, wow, wow, gracias, Dios está en todo lo que veo, volvemos ahí al monitor, o a lo que sea que estabas viendo cuando abriste los ojos, Dios está en eso que estoy, estoy viendo, y ya, ahora lo que voy a tratar, es de unirme, a eso que veo, en lugar de mantenerlo separado, voy a unirme, tal vez, quiera cerrar los ojos, sabiendo, que hay algo, ahí afuera, que no es real, pero que recién tuve esa percepción visual o táctil, entonces ahora yo quiero unirme, ojos abiertos, ojos cerrados, no importa en absoluto, pero voy a tratar de unirme, esto requiere un milagro, pero el milagro está ocurriendo, sos uno con ese monitor, o con esa pared, porque en verdad, como tal, no significa nada, yo la he juzgado como un monitor, o como una computadora, o como una pared, pero en realidad, la verdad, es que Dios está ahí, ocupando ese lugar, entre comillas, ocupando este espacio, tiempo, y Dios está en mí, Dios está en mi mente, guay, bueno, todo esto, todo esto que está ocurriendo, toda esta oleada de dicha y de amor, está ocurriendo porque estoy decidido a ver, porque estoy decidido a ver las cosas de otra manera, estoy decidido a ver a mi hermano de otra manera, o a esta característica que yo veía en mi hermano, que muy probablemente no me gustaba, o sí, pero hay más, hay más, hay más, siempre hay más, estoy decidido a ver, y lo que, cuando empiezo a reconocer, que lo que veo, es una forma de venganza, que estoy viendo únicamente lo perecedero, que no veo nada que vaya a perdurar, cuando lo veo con los ojos del cuerpo, lo que veo no es real, y en algún momento me he preguntado, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? ¿este mundo de la forma, este mundo de cosas perecederas, que nada va a perdurar? bueno, luego de todo esto, que he reconocido, de que nada de lo que veo significa nada, que le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí, que no entiendo eso que estoy viendo, ahora estamos viendo, la solución, la manera de escapar del miedo, que es la única manera de escapar del miedo, que nada más puede lograrlo, y nada más tiene sentido, y que no puede fallar, y es que es mi declaración, ahora, de que puedo escaparme del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque, y ahora sí estamos en la lección de hoy, la lección de hoy, siempre la lección de hoy, pero bueno, es la que elegimos para hacerlos todos juntos, no sé, esta sensación de sentirme también acompañado, y de que somos muchos, muchas lucecitas encendidas, y dispersas aparentemente, en todo este mundo que se está sanando, y que cada vez se están encendiendo más luces, porque yo, porque vos, sos la obradora, o el obrador de ese milagro, que es la iluminación de este mundo, cada vez se encienden más luces a petición mía, y yo eso, por supuesto que no es algo que esté controlando, ni que pueda controlar, simplemente, mi voluntad es que haya luz, y que se enciendan todas las luces del universo, wow, podés imaginarte, no sé si imaginarte es la palabra exacta, pero, bueno, ok, sí, usemos esto, usemos la imaginación por un instante, que cada, cada lección que vos practicás, cada bendición que tirás al universo, o a tu mundo, cada deseo de paz, y una luz se ilumina, cada palabra que vos decís, una luz más se ilumina, y otra, y otra, y otra, y miles a la vez, se van encendiendo, mentes, se van iluminando, por tu trabajo, por vos estar cumpliendo, esta tarea máxima, es tu, tu obra, tu obra cúlmine, en este mundo, y esto es literal, porque esto es lo último, que tenemos que hacer, en este mundo, es liberarlo, es nuestra obra póstuma, sí, es lo que estamos haciendo ahora, cada cual, a su manera, en sus, wow, en su propia luz, y siendo guiados, y permitiendo, ser guiados, esto es lo que estamos haciendo, y ahora, podemos saber, que por cada pensamiento, que yo permito que sea, reemplazado, con una lección, del curso, con una experiencia, que esté teniendo, con una oración, con una plegaria, con una bendición, con lo que sea, que esté utilizando, simplemente, sabiendo, de que todo, lo que está en el mundo, está, para mí, está, para mi beneficio, todo, todo lo que existe, está, para mí, para mi beneficio, ay, qué lindo, ¿no? pero, mantengámonos en esto, porque, sí, hay una, una tendencia, vía en nuestras mentes, en mi mente, a, a extraviarme, ¿no? y, simplemente, es eso, es una tendencia, una inercia, y, mi trabajo, nuestro, trabajo, es, no permitirlo más, es, es despertar, ¿sí? despertar, es ser consciente, de que esto, ocurre, o, ocurría, o que tengo esta, esta tendencia, pero, yo lo puedo, parar, solamente, con quererlo, ¿sí? esto, de que puedo escaparme, de esa tendencia, del mundo, que veo, renunciando, a, a mis pensamientos, de ataque, y mis pensamientos, de ataque, no son, la, solamente, lo incluyen, pero, no es solamente, que a veces, tengo ganas, de estrangular a alguien, o agarrarlo, del cuello, y sacudirlo, o, o, o insultarlo, o, lo que sea, así, sabemos, lo que, lo que es, un ataque, o lo que se manifiesta, así, tan, obviamente, un ataque, pero, no solamente, eso, es el ataque, el ataque, es muy, puede ser, muy, sutil, igual, que la queja, puede ser, y de hecho, lo es, muy sutil, y no hay, grados, es como los milagros, no hay grado de dificultad, en los milagros, pero, tampoco, hay grados, en, en las quejas, o, en los pensamientos, de ataque, un pensamiento, de ataque, es, simplemente, y sencillamente, que, yo, te vea, separado, de mí, eso, es un pensamiento de ataque, es un pensamiento de crucifixión, eso, no es bendición, ¿sí? Bendecir a tu hermano, es, obviamente, desearle lo mejor, desearle paz, pero, es, integrarlo, integrarlo, a Dios, en Dios, de, de donde, jamás, pudo salir, ni yo, ni vos, pudimos salir, porque, es la mente, con la que estamos pensando, y en la cual, nos estamos, moviendo, en la cual, estamos, inmersos, este, es nuestro, nuestro despertar, ah, bueno, esto, ¿no? me gusta, o, necesitaba hacerme esta, esta, aclaración, de que un ataque, puede estar muy disfrazado, pero, si yo, hermano, hermana, estoy, todavía, viendo, separado de mí, y, esto es, a pesar de la evidencia, ¿no? es, porque tal vez, todavía te siga viendo, en otro cuerpo, pero, ahora, quiero ser consciente, de que, ese pensamiento, que esa, es una proyección de mi mente, de que no es real, y que vos estás en mi corazón, y que yo estoy, en tu corazón, en tu corazón, y eso, no tiene nada que ver, con tu corazón, individual, es, el corazón, de Dios, no tiene nada que ver, con tu mente, tiene que ver, con el, con la mente de Dios, que es lo que realmente, compartimos, estás en el corazón, de Dios, y por eso, sos la luz del mundo, junto conmigo, entonces, ok, esto, esto, necesita, mi disposición, a que un milagro, ocurra, a mi disposición, y esto es, estoy dispuesto, a verte, en mí, estoy dispuesto, a, a sanar, estoy dispuesto, a que, estos pensamientos, de ataque, que estaba, teniendo, y que incluyen, el verte, separado, a vos, y a las cosas, por eso, ahora estoy, integrando todo, ok, vamos a, a Jesús, vamos a, a seguir con esta lección, cada pensamiento, que albergas, da lugar, a algún segmento, del mundo, que ves, es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos, que trabajar, si es que tu percepción, del mundo, ha de cambiar, y si es que eso, es lo que quiero, y eso es lo que queremos, ¿no? por eso, estamos juntos, qué lindo, ¿no? que estemos juntos, compartiendo esto, si la causa, del mundo, que ves, son los pensamientos, de ataque, debes aprender, que esos, son los pensamientos, que no deseas, esta es mi, mi declaración, ahora, firme, mi declaración, con firmeza, con, con esa fuerza, que sale, de dentro mío, estos son los pensamientos, que ya no deseo, de nada sirve, lamentarse del mundo, de nada sirve, tratar de cambiarlo, esto es clave, ¿no? de nada, y ya lo sabemos, además, ¿no? la experiencia, todos tenemos esta experiencia, de nada sirve, lamentarse del mundo, lo que hablábamos antes, de nada sirve, quejarse, de nada sirve, sirve, tratar de cambiarlo, no se puede cambiar, porque no es más, que un efecto, pero lo que sí, se puede hacer, es cambiar, tus pensamientos, mis pensamientos, acerca, de él, en ese caso, estarás cambiando, la causa, el efecto, cambiará, automáticamente, wow, me encanta, ¿no? porque, acá, podemos ver, que, es sencillo, que, es simple, que, lo único que tengo que hacer, es cambiar, mi manera de ver, simplemente, tengo que darle luz, a mis pensamientos, ¿sí? por eso vimos, las lecciones que vimos, al principio, que, estos pensamientos, mis pensamientos, no significan nada, que, necesito, soltarlos, necesito, entregarlos, necesito, llenarlos, de luz, o llevarlos, a la luz, para que puedan ser, reemplazados, por los pensamientos, que pienso con vos, con Dios, sí, con vos, sí, claro, sí, son los pensamientos, que compartimos, por eso los pienso con vos, el mundo que ves, es un mundo, vengativo, y todo en él, es un símbolo, de venganza, cada una, de las percepciones, que tienes, de la realidad externa, no es más, que una representación, gráfica, de tus propios, pensamientos, de ataque, uno podría, muy bien, preguntarse, si a esto, se le puede, llamar, ver, bueno, y claro, y yo antes pensaba que sí, antes no importa cuándo, pero estaba pensando que sí, pero ahora sé que no, ahora estoy despertando, estamos despertando, o que ya estamos despiertos, en este momento, porque si, si no, no lo podríamos ver, ahora, yo puedo decir, no, esto no es, esto no es visión, y Jesús nos pregunta, no es acaso, fantasía, una mejor palabra, para referirse a ese proceso, y alucinación, un término, más apropiado, para su resultado, entonces, ahora, practiquemos, algo, así, muy espontáneamente, eso, que estás viendo, abrí tus ojos, y lo primero, que veas, eso, es una alucinación, eso, es resultado, de una fantasía, de un pensamiento, erróneo, es un error, un error, un error en la Matrix, como dicen, en la película Matrix, hay un error, ves el mundo, que has fabricado, pero no te ves, a ti mismo, como el que fabrica, las imágenes, no se te puede salvar, del mundo, pero te puedes escapar, de su causa, de tus pensamientos, este es el significado, de la salvación, pues, ¿dónde se encuentra, el mundo que ves, cuando su causa, ha desaparecido? Guay, y esto, te da, así, como una cosita, de miedo, ¿no? Porque, claro, escuchó esta pregunta, ¿dónde se encuentra, el mundo que ves, cuando su causa, ha desaparecido? La visión, ya tiene, un sustituto, para todo, lo que querés ver, ahora, gracias, la hermosura, puede, iluminar, tus imágenes, y transformarlas, de tal manera, que las llegues, a amar, aun, cuando fueron forjadas, del odio, pues, escuchá, ya, no las estarás, forjando, solo, ya, no, las estás forjando, solo, esta integración, que estamos haciendo, o para esta integración, estamos siendo acompañados, estamos siendo asistidos, gracias, Padre, por esta asistencia, por esta ayuda, por esta nueva manera de ver, por esta corrección, y mi hermano, está ahí, al lado mío, mi hermano, vos, tu hermano, yo, y los que nos estamos uniendo ahora, y, y nos estamos uniendo todos, porque nos estamos uniendo, en representación de todos, los, los que estamos ahora, con nuestras mentes unidas, en este punto de luz, escuchando la verdad, en nosotros, independientemente, de las palabras, o quien sea, nadie, que las esté diciendo, nos estamos, lo estamos haciendo, en nombre, de toda la humanidad, porque yo soy, esa humanidad, wow, la idea, de hoy, introduce el pensamiento, de que no estás, atrapado en el mundo que ves, porque su causa, se puede cambiar, su causa, se puede cambiar, este cambio, requiere en primer lugar, que se identifique la causa, y luego, que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada, y esto, es todo el curso, de milagros, esta, es la forma, que tiene el curso, requiere, en primer lugar, que identifique, la causa, mis pensamientos, después, que se abandone, que lo suelte, y luego, permitir, que sea reemplazada, ese es, el proceso, y lo que Jesús llama, este proceso, en el cual, también estoy, soltando, ahora estoy soltando, todo eso, porque, en verdad, se me, se me está siendo dado, ahora, en esta luz, los primeros dos pasos, de este proceso, requieren, tu cooperación, si, tu cooperación, tu disposición, tu, estar despierto, para esto, el paso final, no, tus imágenes, ya han sido, reemplazadas, al dar los dos primeros pasos, comprobarás, que esto es cierto, ok, ok, bueno, así que, nos estamos sanando, uniéndonos, que loco, ¿no?, que, ¿quién iba a pensar, de que, mi sanación, depende, de que, ¿quién iba a pensar, y quiero decir, que, ahora, puedo pensar, que, mi sanación, depende, de que yo, desee, unirme, a, a, a mi hermano, desee, unirme a todo, lo que veo, desee, y estar, dispuesto, lo cual es, lo mismo, a, que cualquier límite, que yo esté, percibiendo, que, desaparezca, permitir, que, desaparezca, y esto, en, está, únicamente, y exclusivamente, la gracia, de Dios, está, en vos, está, en, en mí, operando, vos sos el, doctor, vos sos, el operador, si, a través, tuyo, está funcionando, esto, si, Dios, el Espíritu Santo, está haciendo, su trabajo, y vos, se lo estás permitiendo, pero vos, sos, el, el factor, el operador, en este mundo, porque, de verdad, que sos, y soy, el salvador, del mundo, de mi, mundo, no hay un mundo, ahí afuera, objetivo, que me fue, dado, en el cual, yo, ingresé, hasta, inclusivamente, inclusive, por error, no, no, es mi, mundo, yo, lo, lo fabriqué, si, nos sanamos, nos estamos sanando, todo, todo existe, para, mi beneficio, acá, me, me fui, un poquito, a, un par de lecciones, más, si, que, no sé, cuál es el propósito, de nada, que, me encanta, no, cuando Jesús, me dice, todo existe, para tu beneficio, para eso, es para lo que es, ese es su propósito, ese es su significado, voy a leer, todo el primer párrafo, propósito, es significado, y esto, esto, me está viniendo, también, porque, en estos últimos días, y tiene que ver, con mi sanación, con nuestra sanación, está viniendo mucho, esta idea, del nuevo propósito, o, que realmente, le estamos dando propósito, a todo, siempre, siempre, y ahora, yo necesito ser consciente, del propósito, que le quiero dar, ¿sí? porque, acá, volvemos a la segunda lección, ¿no? le he dado a todo lo que veo, todo el significado, que tiene para mí, todo el propósito, que tiene, para mí, este vaso, sirve para, esta lámpara, sirve para, este hermano, me sirve para, y ahora, no, ¿sí? ahora tengo que soltar, eso, y le tengo que dar un propósito, un propósito de vida, un propósito de luz, un propósito de sanación, un propósito verdadero, de dicha, ¿sí? es que el propósito, de esta sesión, sea, mi dicha, y que mi dicha, sea tu dicha, entonces, propósito, es significado, y no sé, cuál es el propósito, de nada, todo ese propósito, que yo le había dado, lo suelto, ya no sé, cuál es el propósito, de nada, y esta idea, explica, por qué, nada de lo que veo, tiene significado, no sabes para qué es, nada, por consiguiente, no tiene significado para ti, todo existe para tu beneficio, esa es la verdad, para eso, es para lo que es, ese es su propósito, para mi beneficio, este es su significado, el verdadero significado, en este mundo, al reconocer esto, tus objetivos, se unifican, al reconocer esto, lo que ves, cobra significado, tú percibes al mundo, y a todo lo que, este contiene, como significativo, desde el punto de vista, de los objetivos, del ego, estos objetivos, no tienen nada que ver, con lo que más te conviene, ya que, tú, no eres, el ego, esta falsa identificación, no te permite entender, cuál es el propósito, de nada, bueno, vamos a seguir sanando, vamos a aprovechar, o seguir aprovechando, estos minutitos, que nos quedan, vamos a poner, un poquito, de música, vamos a poner, un poquito, de música, de sanadora, porque, todo existe, para mi sanación, todo existe, para que, sanemos, mi hermano, ahí afuera, existe, para que, san, está para mi beneficio, y, acá, es donde, también, tengo que practicar, tengo que practicar, esto, de la queja, bueno, ya no nos queda, mucho tiempo, pero, de, que realmente, cuando empiezo a ver, que me estoy quejando, por todo, y que realmente, no tiene sentido, o si, el sentido que tiene, es que me justifique, como ser humano, que siga justificando, este mundo, y que, eso, de lo que me estoy quejando, de lo que, estoy juzgando, eso, si yo, realmente, lo entrego, eso existe, para mi beneficio, y, ahí, donde, se lo tengo que entregar, totalmente, al Espíritu Santo, entregar, llevarlo, a la luz, esto, en verdad, existe, para mi beneficio, y, dejar que, el Espíritu Santo, en vos, opere, y, realmente, lo, lo haga beneficioso, entonces, de qué, me estoy quejando, ya no tengo, motivos, para quejarme, porque, eso, de lo que me estaba quejando, no sé, de la lluvia, por ejemplo, o del calor, ahora, este calor, del que me estoy quejando, o este dolor, ¿sí? del que me estoy quejando, está, para mi beneficio, y, ahí, es donde yo me voy a, unir, ¿sí? lo que veíamos antes, ahora, me quiero unir, a eso que me duele, lo voy a sanar, lo voy a llenar, luz, no estoy separado, de eso, no, ahora, lo estoy integrando, y lo estoy llenando, de luz, o lo estoy reconociendo, como que es, luz, gracias, gracias, nos dejo con un poquito, de música, sigamos sanando, sigamos en esta unión, en esta unión eterna, te amo, gracias, gracias, gracias. Gracias.